A veces dirás que nadie te quiere, que eres un desastre, seguro estás cansado, en ocasiones pensarás que no vales nada, que tus familiares te odian, que estás solo en este mundo. Seguro hasta ya piensas en suicidarte, pero déjame decirte una cosa, eres un ser único y vales mucho, tanto, tanto que hay alguien que ha entregado a su único Hijo Unigénito para que muera por ti y tus pecados. Recuerda que hay un Dios que hace posible lo imposible. Seguro te preguntarás, entonces ¿por qué? ¿Por qué no me libera de todo este infierno en el que estoy viviendo? ¿Por qué no me libera de toda esta depresión, esta ira, esta tristeza que siento? Seguro te preguntarás, ¿por qué no te libera de todas esas mentiras, esas traiciones, de tanta maldad que hay en muchas personas? Pero Dios hoy te quiere sanar, hoy quiere hacerte libre. Recuerda que sus mejores soldados llevan las batallas más difíciles. Y tú, tú eres único, tú eres la persona que él busca, tú eres la persona que necesita, tú eres la persona a la cual va a ser líder de su ejército. Eres un ser inigualable. Yo hoy te proclamo líder de los imperfectos. Hoy le hablo a tu corazón y le digo, tú eres la arma más mortal existente que ahora mismo tiene en sus manos. Tú eres a quien el enemigo le tiene miedo, porque sabe, sabe lo poderoso que puede llegar a ser en sus manos, en las manos de Dios. Por eso, por eso eres tan tentado, por eso eres tan atacado. Porque lo menos que Satanás quiere es que al fin descubras, es que al fin descubras quién tú eres. Pero yo vengo a decirte quién tú eres. Tú eres la solución para este mundo. Tu corazón, tu corazón es la jerarquía de David. Tú fuiste creado para derribar gigantes. Seguro me dirás que todo esto no es contigo, que no puedes ser tú y que no eres tú. Pero sí, sí es contigo. La cosa es contigo. Tú te levantarás y serás poderoso. Porque sabes, sabes que tú levantarás fue gracias al Dios Todopoderoso. Al único, al que lo puede todo. Así que ahora mismo te ordeno, te ordeno que te levantes, que te pongas de pie. Tome su mano y le sigas. Les espera un gran caminar juntos. Pero ya, levántate. Ah, y recuerda. Eres un ser único e inigualable. Dios te ama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!